hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un saludo a todos ahora les traigo un vídeo hablando un poco del titán nuevo nodens que para los que no saben pues me lograron pick sonic hace como un mes más o menos voy a tener un poco de lag porque el juego está como que jalando bastante pero voy a tratar de hacer la partida lo más interesante posible el juego lo he probado el nodens y en verdad que en batallas es una bestia que me quedé sorprendido de lo bueno que es más que todo salvando vidas tiene una muy buena performance yo me escondo mucho porque no sé si estoy lagueado entonces la única forma de saber que estoy lagueado o no es escondiéndome y protegiéndome mediante unos segundos vamos a ver si puedo ir por esta gente no puedo luchar demasiado porque fíjense estoy lagueado ahí lo mate ya tengo la mitad de titán listo mi equipo está bárbaro está haciendo de todo eso es un leche vamos a ver se me fue se me fue ahí lo congelé agravana bueno aplicó su face shift a ver si aplicamos nosotras nuestra habilidad aplicó face shift o algo así aquí voy a ver papá ahí se metieron todos acá creo que me van a violentar me quedé sin recarga así puedo matar uno que sea, ahí si puedo matar a uno, eso, si puedo matar al otro, lo congelé pero no puedo hacer más nada, tengo lo que habana, lo tengo nivel 9, no lo he podido subir más porque es que casi no estoy jugando, esto del lag me desespera, entonces no es que juegue demasiado, aquí viene alguien, tengo que subir, la juro, si no nos van a robar la baliza, ya están sacando los titanes, pensé que venía por la baliza, no voy a luchar porque estas armas tampoco son con ese objetivo, veo que viene apoyo, me parece bien, creo que se encarguen por ese lado, voy a tratar de irme por este lado, es un espectro, va a tener que apoyar ya que haría porque vienen demasiados enemigos y creo que mis amigos no van a poder solos eso es un qué, eso es un leche también, todo el mundo con su leche nos están quitando las balizas brutalmente ahí se escondió creo que lo vamos a poder destruir si todos nos unimos y voy a poder sacar el noens ahorita, vamos a ver si podemos ir, yo voy a ir a apoyar a este man creo que de cerca de estas armas hacen bastante daño vamos a absorber todo el posible daño de este titán se escondió, no sabía que estaba en un buen hueco para esconderse me voy a ir hacia atrás para que no me destruya vamos, 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 vamos que si se puede, aunque sea un poco de daño lo hacemos vamos bien con el tema de las balizas ahí lo mató mi amigo, perfecto está super bien, vamos a ver si yo puedo coger a este que no tiene las stands perfecto vamos a dar un poco de apoyo por esta zona creo que es un titán, no le voy a hacer absolutamente nada con estas armas porque tiene el escudo es un Arthur pero bueno, vamos a hacerle daño creo que ya le partieron los escudos vamos a hacerle un poco de daño y sacar el titán nosotros ah, me activaron el last stand vamos a dispararle va a hacerle un poco de daño oh, creo que ya está, ya no vale la pena tenerlo vamos a cambiar de robot y vamos a sacar al titán eh, tengo unas armas al 20 como sabrán oh, y vamos a ver si lo puedo ahí lo salvé uy, tengo un enemigo aquí atrás, no me he dado cuenta vamos a ver fíjense cómo funciona más que todo es haciendo links eh para salvar a la gente lo he utilizado de esa forma y me ha parecido muy efectivo no sé si ustedes lo han probado me pueden dejar en la caja de comentarios qué tal les parece yo voy haciendo eh para que deje de joder con las armas está muy bueno este titán está muy bueno como apoyo eh tengo tengo las armas al 20 y unas al 1 o sea que no no lo tengo tan tan maximizado el titán sí me lo regalaron a nivel 100 me pareció súper bien yo lo pedí yo lo pedí a nivel 50 realmente y vamos a ver si podemos linkearnos con este y al otro al otro al otro no sé por qué ah le hice eh pensaba hacerle a este la jugadita pero no pude vamos ahí a apoyar ya comenzamos nosotros eh lo único que sí tengo es el módulo aján porque me cambié la mira bueno no puede estudiar el titán pensaba destruirlo perfecto ahí lo ahí lo lo dañé un poco funciona bastante bien el titán lo recomiendo gente lástima que no puede tenerlo a su máxima expresión vamos a linkearnos otra vez para que no nos haga casi daño fíjense que no me hacen casi absolutamente nada de daño y eso que es un auyun ahí lo pudimos destruir eh vámonos con con el amigo lo linkeamos la cuestión es ir linkeando linkeando llamo yo a hacer el nexo ese que tiene verde para eh ir salvándolo ahí lo voy linkeando lo voy linkeando ahí y lo voy salvando voy a ir hacia adelante porque mis amigos están yendo hacia adelante están eh todavía no lo voy a linkear igual linkeo al otro si lo puedo salvar desactivó las armas del artur está muy bien linkeo a mi amigo voy contra el artur voy contra el artur lo destruyo trabajo con ayuda no fue solo pero el titán está muy muy bien de verdad que lo recomiendo totalmente ahí me congeló vamos a hacerle daño igual necesito linkearme con alguien pero no veo a nadie a la vista aquí tengo uno me linkeo la opción es linkearse para evitar el daño posible está totalmente todo el tiempo en ese proceso de unirse con alguien aquí salió alguien otra vez me voy a linkear fíjense con el linkeo y estoy generando bastante daño y hago sanación a este quiere venir por mí se regaló si se donó pues ahí viene otra vez voy a hacer un link y ahí ganamos nosotros en verdad que el titán lo recomiendo bastante lo pueden utilizar no sé cuánto va a costar en el en el precio final en platino pero en verdad que está bastante bastante interesante fíjense que me hice dos millones y pico y casi no hice daño porque si ustedes analizan cómo jugué casi no hice daño me imagino que todo lo que hice fue con sanación a los amigos en verdad que lo recomiendo no le he hecho ningún cambio a la hangar desde la última vez estas armas no me gustaron mucho se las voy a colocar al leech porque vi que me regalaron cuatro atomizer y de las otras se me regalaron nada más dos entonces voy a probar al leech con cuatro atomizer para ver qué tal va y voy a traer un video aproximadamente en el canal espero que les haya gustado todavía sigo en liga maestro no he subido porque no juego fíjense que no que no tengo copas estoy en un clan creo pensé que me hubieran botado al clan voy a dejar el video hasta aquí fíjense que no juego no juego no es mentira no juego estoy en un clan de un amigo puede ser que no me votan pero no juego entonces ese es el pequeño problema voy a dejar el video hasta aquí como les había dicho espero que les haya gustado me pueden dejar su opinión del nodens que tal que tal lo ven ustedes en el campo de batalla a mi me parece que es muy efectivo es mucho más efectivo que el artur no es totalmente la jugabilidad es totalmente distinta este te centraje es en apoyo en sanación hacer el link con algún compañero y sanarlo y sanarte a ti mismo en caso de que te estén atacando el artur te sirve mucho el escudo para ir poco a poco avanzando este titán por sí solo lo he probado y no solo para luchar no va muy bien si vas con equipo si va bien porque vas haciendo los links y vas dando apoyo nos vemos en un próximo video piloto bye bye